Quiero anunciar que se encuentra presente la consejera Marisa Bordán. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Hoy quiero darles la bienvenida en este lanzamiento del libro de Venegas, El Momo, del escritor Roberto García Lelena. Hora basada en la vida del compañero Jerónimo Venegas. Una vida que muchos de nosotros conocemos, de origen humilde, que supo encauzarse para llegar donde hoy está, gracias a su trabajo y a su compromiso con la gente. El libro recorre la vida de Momo, destacándose en su figura como líder histórico de los trabajadores rurales de la Argentina y del mundo. El desafío de representar la fundación del Partido FEI, un partido político de progresión nacional con el que participa activamente. Para mí y para el Consejo de Administración de la Comunicación Eléctrica, es un orgullo realizar aquí la presentación de este libro, que es un ejemplo de lucha y de militancia. Me resta agradecerle a todos los presentes. Al escritor y periodista Roberto García Lelena. Y a Momo Venegas, un fuerte aplauso. Para continuar, vamos a escuchar la palabra del Presidente del Consejo, el compañero Pablo Agüero. Gracias, compañero Presidente López C, compañeros concejales, integrantes del Movimiento Obrero Organizado, compañeros de la Administancia, de las organizaciones del Río del Pueblo, de otros partidos políticos, empresarios, comerciantes, con ingenuidad de nadie, comunidades sociales, periodistas, a todos y a todas, como se dice ahora, a todos los vecinos, que han llenado este hermoso auditorio que ha creado el chico una vez más, porque el personaje que nos convoca hace este tipo de cosas. Podemos tener una suerte de tener compañeros en frente, pero también un montón de vecinos independientes que, más allá de la política, reconocen el Jerónimo Venegas al hijo más prudio que ha parido esta tierra, a un enorme argentino que, cuando uno ve al Papa, a Francisco, que es una suerte de desoplo, de sanidad moral, de sanidad espiritual, en una Argentina tan convulsionada, tan corrompida, de los valores, de los principios éticos, es como que uno dice, vamos a estar mejor, se puede estar mejor, pero uno a veces contrasta lo que está ocurriendo hoy con el vicepresidente de la Nación y en la antinomia de las antípodas, un progo como Francisco. Y al lado, un progo como Gregas, un progo de la política... Gracias a esta, que viene en su plato aire fresco al sindicalismo y a la vida política. El derecho de la distancia, de los valores, de la contracción al trabajo, el único carril y a la nivel de su conducta pública nos llena de orgullo. Es muy difícil para mí tratar de encajar las palabras en este momento como un soldado también de él, además de ser un militante del cronismo, porque también se produza necesariamente de ideología, hasta allá que es una convocatoria comunitaria y ciudadana, y además de corte cultural, porque justamente el enorme calibre y volumen que tiene Jerónimo Gregas está hermanado y acompañado por el enorme volumen y calibre de la pluma de Roberto García de Arena, que sin ánimo de hacer un juicio valor, es para las armas más virtuosas que tiene nuestro partido. Gracias. 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 condensa en esta publicación que tenemos en gusto muchos con nosotros los concejales de buena suerte de tener una versión nuestra con una dedicatoria de Jerónimo Venegas. Y a veces la comunidad de Momo, el otro día me llama por teléfono a ver si cada uno de los concejales había recibido un volumen dedicado a cada uno de nosotros, se tomó el trabajo de escribir lo que él sentía por nosotros y eso pinta de poder contigo quién es él, quién es él, un enorme peronista, un enorme hijo de esta guerra, que creo que esta publicación va a estar acompañada seguramente a Roberto Dutra porque Momo va a seguir dando a los necochenses, a la provincia y a la Nación Toda desde el momento no realizado lo mejor porque es un sabio, porque ha hecho del justicialismo no una letra pofa, ni un troyano como ha hecho el gobierno de turno para hacerse del poder, para llenarse los bolsillos, sino para que el terrorismo se haga carne, para que el terrorismo que se adotera enormemente humanista, católica y social, se haga realidad en los vecinos, uno ve a un Momo a veces con los últimos girones del día, dorido, quebrado, porque a veces hay algún vecino esperándolo afuera, que sabe que le pasa mal y a veces, es una verdad de perruyo lo que digo, él cuando ve a un vecino alguien que le está pasando mal, necesariamente tiene una visión antológica de lo que pasó él, entonces necesariamente nadie le puede venir a decir a Momo lo que es la pobreza como yo la vivió en carne propia, y muchas veces cuando nos cuentan, y él nos cuenta de que a veces Momo sale corriendo porque el día le queda chico y a veces frena y vuelve para atrás para tratar de hablar con un vecino y escucharlo, eso, eso es la culpa de la esencia del terrorismo, y nos enseña todos los días cómo manejarnos, él es una escuela de política, de militancia, de gremialismo, bueno, la verdad no me quiero extender el uso de la palabra porque los importantes vienen después que yo, todos tenemos que escuchar el video, escuchando a Roberto y escuchando a Momo, así que bueno, la verdad es un enorme placer como presidente del consejo alegrante, como militante, como dirigente político, como por favor, el nombre de la ciudadanía toda de Cochea, que ahí sí nos va a terminar el curso porque creo que la enorme ciudadanía de Cochea reconoce en Jerónimo Momo a uno de los mejores hijos que ha tenido esta tierra, así que más allá de las banderías políticas y ideología, todo el mundo a esta altura del partido sabe quién es Momo, y ojalá que esta publicación también sirva para las generaciones futuras, para los que lo tengan, ojalá dentro de 30, 40, 50 años la posibilidad de haber conocido a Momo, que este libro sirva este testamento, para contarle seguramente a nuestros hijos y a nuestros nietos, quién fue Momo. Gracias. 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 Gracias.